Bueno, ¿va a haber festejo del 17 de octubre en Cutralcó? Sí, bueno, el festejo del Día de la Realidad lo hacemos todos los años con la gente nuestra de Cutralcó, los compañeros de Cutralcó que siempre nos acompañan las internas, siempre que tenemos una reunión siempre están con nosotros, y más la gente que trabaja dentro del grupo que somos bastantes, somos una familia muy, muy grande el PJ de Cutralcó. Así que vamos a... ya habíamos preparado también el festejo para la Realidad pero este festejo va a ser muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros con el presidente del partido a nivel provincial, el compañero Darío Martínez, tardamos un poquito más en sacar el comunicado que sacaron primero... Esto de respaldo para Cristina Fernández. De respaldo a Cristina porque nosotros habíamos tenido una charla y una visita yo no pude estar, pero habíamos tenido una visita del gobernador de La Rioja, Quintela y que él también tenía aspiraciones para unir el peronismo a nivel nacional ya que como estamos y como nos estaban dejando pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de volver a ponernos de pie y seguir trabajando con la compañera que mejor que una mujer dirija el Partido Justicialista Nacional y qué mujer. Me parece perfecto. Bueno, ahora nosotros sacamos el comunicado del Consejo Provincial más todos los compañeros que nos acompañan en eso y también los congresales que nos acompañan también a nosotros ahí. Así que este doble festejo va a ser porque vamos a lanzar la campaña de Cristina, presidenta del partido a nivel nacional desde Cutralcó. No, nunca he hecho en los casi 28 años que estoy en el partido, ¿cierto? Así que muy contenta, estamos todos muy contentos, van a venir todo el Consejo Provincial. Ah, vienen los dirigentes de Leucam. Vienen a Cutralcó también para festejar el Día del Altai y de paso también ya empezamos ya a pronunciarnos y a lanzar la campaña de la compañera Cristina a nivel nacional. ¿Esto se hace el día 18 en Cutralcó, en el local del PJ? Exactamente, lo hacemos el 18, 20, 30 porque justo jueves, cae jueves el Día de la Lealtad y el viernes la gente trabaja y bueno, entonces lo hacemos. Para que puedan asistirse. Claro, para que ellos puedan, porque vienen de Chosmalá también, viene la compañera Yelén, viene de Zapala, algún compañero de Zapala, bueno, de Neuquén vienen, no sé. Junín también suelen tener. Sí, sí, Chula, siempre viene. Chula de Linares. Sí, Linares, siempre él está presente, siempre nos acompaña en todo. Así que, bueno. Viernes 20, 30 en el local del PJ. Vamos a estar todos unidos y bueno, veremos después.